Tu memoria y mi recuerdo Ya no quieren conversar Son tus besos mi frontera Y tu cara es mi querer Y aunque digas que no quieras Tú también quieres volver ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido De una vez por todas O regresas o te olvido Mi futuro y tu presente Ya no quieren coincidir Pero el corazón no miente Cuando te pones a hablar de mí Sabes bien que aunque no quieras Nadie ocupa mi lugar Nadie ocupa mi lugar Que los besos que te he dado Nadie los puede igualar ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Y hasta dónde? Tú y yo vamos a esperar Y es que tú Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Comenzar de nuevo entre el recuerdo Y tu pasado Tú no te imaginas Lo que te he querido Oye cuando dices Que mejor seamos amigos Tú no te imaginas Cuánto me ha costado Tú no te imaginas Adiós